En mi campiña yo soy feliz Con mi guanilla a mí voy a mí En mi campiña yo soy feliz Con mi guanilla a mí voy a mí En mi campilla yo soy feliz Con mi marquilla, mi panamita En mi campilla yo soy feliz Con mi marquilla, mi volantil Aboteca el sol, mi abuelo Ya fue nacido allí En mi campilla yo soy feliz Con mi marquilla, mi abuelito Un mundo con mi abuelita En mi campilla yo soy feliz Con mi campilla yo soy feliz Con mi marquilla yo soy feliz Con mi marquilla yo soy feliz Con mi marquilla, mi abuelito En mi campilla yo soy feliz Con mi marquilla, mi abuelito Con mi marquilla, mi abuelito Con mi marquilla y mi abuelito En mi campilla yo soy feliz Con mi marquilla, mi abuelito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!